¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta puebla de mis recuerdos. Y hoy vamos a platicar de un tema que por demás no solo le va a traer recuerdos, sino le aseguro que es parte de su vida. Porque todos en algún momento hemos disfrutado de los refrescos, que en otros lugares les llaman soda o le llaman gaseosa. Así es que bienvenido a esta puebla de mis recuerdos. Y déjeme saludar esta tarde a mi buen amigo Gustavo. Gustavo Velarde, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues vamos a ver un tema muy interesante, que es la llegada del refresco a la ciudad de Puebla. ¿Cuándo fue que los poblanos empezaron a consumir refresco? Que tiene su lado negativo y su lado también refrescante, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en esta serie de fotografías muy selectas, que más o menos narran la historia del refresco en Puebla. Oye, ¿podemos decir que los refrescos aparecen prácticamente a finales del siglo XIX? Así es. Y mira, en esta guía, en este directorio de la ciudad de Puebla de Atenógenes Carrasco, en 1902, él hace este directorio y pone aguas gaseosas como fábricas y pone a don Joaquín Ibañez en la botica francesa, pero también en el estanque de los pescaditos pone otra empresa. Mira, aquí hay una imagen. Claro, es donde había el agua, porque las refresqueras y posteriormente embotelladoras de aguas se ubicaban o buscaban lugares donde había pozos o fuentes de agua. Y tiene por este lugar que es la zona de las fábricas de San Francisco, en un lugar muy específico que es el callejón de la 10 Poniente. O esta de los pescaditos. Para que lo ubiquen ya, para que ubiquen esta foto es el callejón de la 10 Norte, perdón, 10 Norte. Este callejón que todavía existe y todavía existe este edificio, si lo ubican, los domingos luego solemos pasar por aquí. Y aquí estaba nada más y nada menos que una embotelladora que era de un francés que se llamaba L'Astinère o L'Astinère. Este señor de origen francés estableció su embotelladora y fábrica de hielo, como lo vemos aquí en esta publicidad. Y posteriormente se relacionaría empresarialmente con otros poblanos que ahorita vamos a ver. Él fue el primero en establecer, pero también muy bien dices que el señor Ibáñez también comenzó con bebidas y con jarabes medicinales. Y bueno, si quieres, bueno, aquí vemos el saque de los pescaditos. Sí, frente a la cama elegante. Frente a la cama elegante. Y todas las demás fábricas que allá había alrededor, la guía, la pastora y todas esas fábricas. Porque era una zona industrial. Una pequeña zona industrial de la ciudad, claro. Así es. Y bueno, en la siguiente foto, vamos a ver. Mira, esta es una publicidad. Muy cercana a este lugar, que es precisamente el Puente Cinco de Mayo. El Puente Cinco de Mayo, la Capilla de Dolores. Y en la parte de atrás, en el fondo, atrás de esos árboles que estamos viendo, pues está la Torre San Francisco. ¿No, don Gustavo? Yo creo que ya la ubicaron todos. Mira, mira. Aquí está. Sí, la Torre San Francisco. Es decir, se está observando lo que es hoy el Bulevar Cinco de Mayo, porque ahí estaba el puente que cruzaba y unía a la zona oriente con la ciudad. Ahí era el ingreso a la ciudad de Puebla. Y la foto, pues, sirve para ilustrar una de las primeras bebidas de cola, que era la cocanola. Esta foto es antiquísima, es de principios del siglo XX, 1900, creo que aquí dice la fecha, 1917. Y, vaya, este anuncio, el Puebla era muy dado a colocar arcos desde la bienvenida de Maximiliano y mucho antes, para dar bienvenida. Entonces, esa tradición se conserva en esta publicidad de cocanola y está incluida los nombres de los empresarios que la hicieron, García Cano y Naudé. ¿Naudé o NOS? O NOS, porque es de origen francés. Fíjate, aquí hay dos frases, LASTINERRE y NOT. Y, bueno, este, el poblano García Cano, serían el productor de esta cocanola. Aquí cruzaba uno el puente Cinco de Mayo y más o menos por aquí estaba al callejón de la 10 Norte, donde estaba el edificio de la anterior fotografía. Oye, para que las personas ubiquen ahora en este tiempo moderno, tenemos que decir que este callejón de los pescaditos está exactamente donde está San Francisco. El centro de convenciones San Francisco, el Hotel La Purificadora y, bueno, ya sales a esta explanada. En el Hotel La Purificadora es ahí. Precisamente a la entrada del Hotel La Purificadora hay un arco donde dice LASTINER, que lo conservan ahí, porque es un vestigio arqueológico. Precisamente se hicieron excavaciones arqueológicas de tipo industrial en donde rescataron botellas antiguas de esos hoteles. Don Gustavo, le voy a enseñar otra fotografía. Que esta es una publicidad. Así era como se anunciaban los refrescos. Y, bueno, ahí podemos leer cualquier cantidad de cosas. Sí, vemos otra vez al empresario García Cano, pero ahora relacionado con Garfinkel. De hecho, esta publicidad es anterior a la otra, porque primero se asoció con el señor de apellido Garfinkel y después con el otro señor Naude. Entonces, esta sí es más antigua, más o menos de la misma época, principio del siglo XX. Pero, ¿qué te parece lo que dice la... A ver, vamos leyendo, mira. Vamos leyendo. Aguas minerales, sinalco y sasa. Sasa y jarabes de sabores. Jarabes de sabores. Es que queremos entender que los primeros refrescos, incluso la historia de la Coca-Cola, se lo dice que la Coca-Cola fue un jarabe, ¿no? Para los dolores de estómago y estas cosas. Ese es el origen de la Coca-Cola. Entonces, a estos les llaman jarabes, jarabes de sabores. Dice, ¿por qué esta fábrica es la más acreditada del ramo en la República? Y porque toda el agua que se emplea en esta casa se filtra cuidadosamente y la elaboración es escrupulosa y limpia. Así es. Oye, eran manantiales, pero de todas maneras, pues tenía un sistema de filtrado el agua y ya con esa agua preparaban los refrescos. Como es el ginger ale. Ginger ale es una bebida. De jengibre. De jengibre. De jengibre de origen británico. La traducción es cerveza de jengibre. Y la otra también, iron, ¿qué dice? Iron brew. Sí. Iron brew, que era otra bebida también escocesa. Y vaya, ellos, estos empresarios, pues hacían estas fórmulas y es lo que se ofrecía en la Puebla de los años 20. Dice, el público inteligente conoce la supremacía de sus productos y les da siempre la preferencia. Colonia industrial, estanque de los pescaditos, Puebla, México. Y fíjate la botella, aquí se ve el nombre del fabricante, el sabor de la bebida, limón. Sí, sí, sí. Y vaya, yo no he visto una botella que haya llegado a nuestros días de esta marca, pero yo creo que para los coleccionistas sería muy valiosa que la tuvieran, porque hay coleccionismo de botellas. De refrescos. De refrescos, sí. Oye, y de alguna manera se vino a sustituir, pues, estas aguas de frutas frescas que nos preparaban en la casa por el consumo de refrescos. Entiendo que al principio es muy poquita las personas que consumen refrescos o gaseosas y poco a poco en los años 50, en los 60, el refresco es, bueno, sustituye el agua para muchas personas. Sí, el poblano de aquel entonces era su agua de sabor, agua simple, agua de sabor. Y estas bebidas eran extraordinarias, eran raras en la mesa de los poblanos. Si acaso los domingos. Claro, solo un día de la semana. Un día de la semana. Y luego llegamos a los años 20, a los años 20, y se establece una fábrica de refrescos en la colonia Humboldt. Precisamente estamos aquí en la calle de la 18 Oriente. Ahorita vamos a ver el nombre del empresario que estableció esta fábrica. Precisamente la 18 Oriente, Colonia Humboldt, adelantito de la primera rotonda de la colonia, donde está el momento de la madre, que es exactamente este lugar. Por ahí vivía Roberto Martínez Sotero cuando era niño. Y la casa de mi abuelita estaba justo enfrente. No me digas. Sí, ahí vivió mi abuelita tantísima. A ver, esta es la 18 Oriente. 18 Oriente. Y entonces la rotonda que dices quedaría en este lado. Sí, de este lado. Para acá. Mira. Y bueno, esta fábrica de refrescos hizo este refresco. Aquí está el nombre del empresario, José Rivero Carvalho. Don José Rivero Carvalho. Don José Rivero Carvalho era el empresario que fundó esta empresa de refrescos. Y vemos aquí un primer producto de esta fábrica, que es el sidral oro. Dice, quien haya gustado sidra española apreciará la sidra oro. ¿Se acuerdan de que el sidral se recomendaba para los enfermos? Sí, claro. El sidral bundet cuando aparece, así se anuncia, pausterizado. Y además, bueno, el día que te sentías mal y no ibas a la escuela, me ibas al colectivo. Mamá, traje un sidral, vételo bebiendo despacito. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque le atribuían este bienestar, pues, a los malestores estomacales. Sí, bueno, la gente pensaba que el jugo de manzana era saludable para los enfermos. Y ya en forma de refresco, pues, se siguió recomendando de esa manera. Entonces, este refresco sidral oro fue de los primeros refrescos en Puebla. Y después vino esta marca que también Don José Rivero Carvalho lanzó al mercado poblano. Que era el neoferro colectado. Yo la primera vez que oí de mi papá, porque mi papá nació enfrente de la fábrica, que ahí había una fábrica de un refresco que se llamaba el neoferro colectado. Inmediatamente te da las ganas de beberlo, cómo sabía ese refresco, ¿no? Algunos a lo mejor dirían, pues, ese nombre. Ha de saber a Oxido. Sí, ¿a qué sabrá? Al Cayata. Yo nunca lo probé, obviamente no fue de mi época. Pero vean qué hermosa botella la de este refresco. Sí, parece de un perfume. Parece de perfume. Dice, el amor, lo más preciado. Música, perfume y miel. Bueno, pero después de él, el neoferro fosfatado de Don José Rivero Carvalho. Abuelo de Pepe Rivero. Sí. Dos veces regidor del ayuntamiento, director de tránsito. Todo un personaje, Don José Rivero Carvalho. Historiador. Historiador, armiólogo. Es un personaje poblano de nuestra Puebla, muy querido en esa época. Notarios también. Notarios, sí. Es una familia de poblanos distinguidos. Vemos en la siguiente publicidad la misma botella y aquí vemos que tenía un nombre, esta botellita que se llamaba Calabazo. Le llamaban Calabazo, sí, por la forma. A veces estas formas y maneras de las botellas, a veces pareciera que se refieren a una pieza automotriz. Seguramente alguna parte del motor o de la transmisión tiene este nombre o le llaman así el calabazo. Se han ubicado las transmisiones en el eje trasero de los camiones, va esta pieza. Y entonces a lo mejor, bueno, semeja, ¿no? Esta figura. Así es. Oye, y este me llama la atención porque el ciclismo, dice, un deporte viril y saludable, requiere después del ejercicio neoferrofosfatado. Es lo que dice esta publicidad. Obviamente su distribución pues era pequeña, es decir, se refiere a que la distribución era a veces local y llegaría a algunos municipios cercanos. Sí, por lo menos a las tiendas de la ciudad de Puebla había distribución y me imagino que como había ya la producción de hielo, entonces se empezó a ofrecer al público los primeros refrescos refrigerados por hielo, hielo natural. Y ese fue en los inicios de los refrescos. Y qué curioso que fueron poblanos y no de otro lado, ¿verdad? Y aquí vemos el teléfono Ericsson, 2621, la sueca Ericsson, ya estaba establecida en Puebla. Y mexicana, 2430. ¿Te acuerdas, Enrique, que las empresas tenían dos teléfonos, la de la Ericsson y la mexicana? Había que tener los dos porque algunos tenían teléfonos de Ericsson y otros de la compañía en la competencia. Oye, y también José Rivero Carballo, tenemos que decir, tenía una purificadora de agua. Y entonces en la publicidad de su embotelladora decía, si por error la persona que le está ayudando en la cocina toca el agua, no se preocupe, está perfectamente purificada y sigue siendo apta para el consumo. La verdad es que es interesante. ¿Cuántos recuerdos tiene usted de los refrescos? Miren, lo invito para que nos visite en la página de Facebook, Puebla en mis recuerdos. Ahí nos da like. Y coméntenos, mande fotografías, mande saludos. Nos va a dar mucho gusto. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. La empresa Pascual S.A. fue fundada a finales de los años 1930 y principios de 1940. Los primeros productos que lanzó al mercado fueron paletas, después agua embotellada en garrafón y por último los refrescos Pascual.